Bueno, otra excelente cantante que invité hoy para el programa es la sobrina de los hermanos Rodríguez, los extraordinarios cantantes hermanos Rodríguez, esta también canta, como buena canaria canta, ella es descendiente de canarios, y todos los canarios dicen que cantan, los canarios cantan, ¿no? Yo soy familia de Tucán. ¿Tú eres familia de Tucán? Familia de Tucán. Mira la nariz para que tú veas que es familia de Tucán. María Olga está con nosotros hoy, en esta Semana Romántica, la tenemos con este tema precioso, contigo, María Olga en la distancia. Maravilla. No existe un momento del día El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me consuela, si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me consuelo. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me consuelo. Estoy. Estoy. En la distancia. Gracias, gracias. Gracias, Serenita. Es una auténtica creación de María Olga Rodríguez. Gracias, Serenita. Gracias. Gracias, Serenita.